La bella y talentosa Nuria Piera, periodista de investigación, la de Nuria en el 9, ha desatado una cacería en contra de todo aquel presunto o real médico, muy en especial aquellos que se dedican a la estética, que estén operando sin licencias, sin permisos y sin títulos universitarios que lo avalen. Su primera gran víctima fue el Dr. Franklin Polanco, muy famoso por unas secciones que tenía llamada la Catedral de la Estética y el Efecto Brush, en la cual tuvieron mucho impacto en la televisión, y que opera u operaba una clínica llamada Central Drinks Body Clinic and Spa. El Dr. Franklin Polanco en ese entonces se le cerró la clínica y él hasta se le apareció de forma violenta a las instalaciones de Nuria Piera, su oficina, sus estudios, para forzar una entrevista que se desató en un escándalo y posteriormente también acudió a otros medios de comunicación a remeter contra ella. Pues bien, el asunto es que el Dr. Franklin Polanco, muy recientemente a través del portal jospel.com, salió agradeciéndole a Nuria Piera que gracias a eso que ella hizo en contra de él, ahora él tiene los permisos y mucho más de ahí, para él seguir operando con su clínica Central Drinks Body Clinic and Spa. Luego ya lo soltó en banda, soltó a estos médicos, a estos especialistas, y ahora retomó la ofensiva cayéndole encima a la nombrada Elizabeth Silverio, cuyos errores nosotros destacamos en un video anterior, y quien nosotros entendemos que ella está presa, detenida, perseguida judicialmente, más por bruta que por no tener los permisos. Y ahora su más reciente víctima es la presunta o real doctora, Carla María Moya Boada, venezolana, egresada presunto realmente de la Universidad Central de Venezuela, UCB, con especialidades en asuntos de estética, y que opera un centro clínico llamado CAI, o CAI Centro Médico Integral del Caribe, el cual se dedica a la estética, o sea, todo lo que tiene que ver con la belleza. En este reportaje, Nuria Piera alega de que esta señora no tiene, no figura que esté egresada de ninguna universidad, no aparece en sistema, y que este centro clínico cuenta con un nombre industrial registrado en ONAPI, Oficina Nacional de Propiedad Intelectual, pero no tiene el RNC, Registro Nacional del Contribuyente, ni tampoco está registrado ante la Cámara de Comercio. En el aire quedó si cuenta o no con los permisos del Ministerio de Salud Pública, para abrir su clínica. Pues bien, ¿qué nosotros podemos decir en cuanto a estos reportajes de Nuria Piera? Bueno, en primer lugar, yo tengo miedo. Tengo mucho miedo porque, si un día le coge a ella con investigar a los politólogos, a los abogados, a los que hablamos pendejadas aquí por estos medios, entonces, yo tengo miedo de que ella un día se me aparezca, con certificaciones de que yo no tengo nada que me ampare para yo estar en estas cosas. Y el terror mío es porque el colegio de abogados es un desorden de corrupción, y la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a la cual yo soy egresado, también es otro desorden, y a mí no me sorprendería que ni mi título, ni mi colegiatura aparezca. Temo eso. Yo estoy aterrorizado de que eso pueda ocurrir. Con respecto a politólogos, bueno, yo soy politólogo porque la carrera de ciencias jurídicas me lo ampara también, porque yo soy egresado de ciencias jurídicas y políticas. Hay que estar claro en eso, pero después vamos a hablar de ese punto. Aparte de que son la misma gente que me llaman politólogo. Pues bien, temo por ese lado. A mí o a cualquiera le puede ocurrir, pero también yo creo que Nuria Piera tiene que tener un poco más de cuidado, porque en su oportunidad Franklin Polanco dijo como que ella estaba insistiendo, porque ella estaba como, ella lo que quería era como un tratamiento estético gratuito. Y Nuria Piera es una mujer que ya pasa de los 50 años hace rato, y se conserva muy bien, por cierto. Y entonces, de los tres reportajes, dos tienen que ver con centro clínico de estética. Ella tiene que tener mucho cuidado por ese lado. Otra cuestión que ella tiene que tomar en cuenta en cuanto a la venezolana, Carla María Moya Boada. Mira, Nuria Piera, si tú me estás escuchando, los venezolanos están pasando por una situación muy difícil, muy caótica, y muchos de ellos salen desde Venezuela desesperados, con hambre, y sin un chele encima. Lo peor de todo es que tampoco cuentan con documentación alguna, porque hasta sacar la cédula, sacar un aténacimiento, ni se diga el pasaporte, y ni se diga certificación de títulos, es muy, muy difícil en estos momentos en Venezuela, a causa de la guerra o crisis económica, la cual también abarca las instituciones y los correspondientes materiales y equipos con los cuales tienen que desempeñarse para ello emitir estas documentaciones. Ahora mismo tú te hablas con cualquier venezolano, y es muy difícil que tenga un pasaporte al día. Es muy difícil que tenga una cédula de identidad al día. Y muy seguramente si tú lo buscas en el sistema, tú no lo vas a encontrar ni siquiera registrado como venezolano. Y ni se diga si se trata de títulos universitarios debidamente avalados. Tampoco al no tener dinero, se ven obligados a tener que trabajar lo que sea, sin permisos y sin nada. Entonces es muy probable que el caso de Carla María Moya Boada sea uno de esos tantos miles, o mejor dicho, millones, porque ya hablamos de 7, 8 millones de inmigrantes venezolanos en el mundo que salieron en los últimos 10 años. Es posible que Carla María Moya Boada sea uno de esos tantos casos, de una persona que haya salido desesperada, sin un centavo encima, y que haya tenido que verse obligada a tener que operar, a trabajar con lo que ella sabe hacer, sin un centavo para sacar los permisos, que son muy caros, por cierto. Imagínate tú, un RNC, un registro comercial, eso es constituir una empresa, y eso es mucho dinero, más de 100 mil pesos. Y ni se diga sacar los documentos correspondientes de colegiatura, reválida, y otras tantas cosas más que en Venezuela ahora mismo es muy difícil. Entonces, esas son cosas, el elemento humano, hay que tomarlo muy en cuenta a la hora de hacer estos reportajes, con mayor razón cuando se tratan de venezolanos. Es un consejo para la distinguidísima Nuria Piera, a quien nosotros le deseamos siempre a lo mejor, y que se mantenga haciendo este tipo de periodismo investigativo, porque, al fin y al cabo, es bueno que la gente sepa quién ejerce y quién no tiene los permisos correspondientes para la medicina, porque la salud tú no la puedes poner en manos de todo el mundo, ni tu belleza tampoco.